Hola hijos de toda su putísima madre, soy yo, Bayonetta, la más sensual, cachonda, caliente, y amable de todas las putas que vayas a conocer. Y el día de hoy les traigo la segunda parte Los cuentos de hadas, quiero decir de brujas con culoneta, y el día de hoy daremos seguimiento de la historia del cachondo del Bowser que anda de Joto con todas las princesas XTXTXD. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde putas se encuentra el pinche Mario de mierda, que no se supone que él es el que salva a las princesas? Siempre tengo que entrar yo a salvar a todos a la verga. Bueno, creo que me enrollé diciendo de más XD. Entonces proseguiré. Nuestra historia comenzará en un reino mucho más lejano, obviamente en el reino champiñón, más exacto en Sarasaland, donde vivía una princesita muy estúpida llamada, esperen este no es el guión, producción, producción, vengan ahora mismo. Pero ya... ¿Qué chingados quieres? Estaba jalándome la masacuata viendo a los polinesios. Pues qué chingados con este guión ya lo había hecho, no mames así no puedo trabajar. ¿Lo leíste completo? Pitcht que digamos no es la más inteligente, ni la más graciosa, ni la más amable, pero tenía un par de cosas que le gustan a los hombres. La primera empieza con C y termina en Uka, y la segunda es dorada y tiene forma de moneda XD. Pitcht como es una lisiada, no puede hacer nada, con los brazos cachondos de Bowser, esos pechos, esa cara, esos ojos y ese pene, quiero decir, Mario está desaparecido, Louie es un inútil, y Daisy sigue llorando como adolescente pendeja y urgida porque la dejó el novio. La planta piraña nadie la deja ir porque se comería la cuca de Pitch, y eso no sería factible porque de eso vive XD. En Far Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un trailer cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa a Tamaulipas. Phil Barrera. Ahem, perdón. Pechotes de acero, vamos a mi casa, quiero hacer el delicioso contigo, tienes una pollota bien exquisita XD. Hija de puta, mejor aquí y ahora, que voz de mierda tengo XD, 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 XD. En Far Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un trailer cargado de metanfetaminas, Drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de reinos Tengo diarrea explosiva xd xd xddddd Y como vieron todos son unos pendejos y me la pela Katy Perry La Netflix, me tocaba a mi rescatar al papi de Bowser de las garras de la pichona Ah no, era al revés xd Tengo que rescatar a Pich de las garras de Bowser Si, así era xd Por el poder de mis grandes y poderosos pechos yo invoco a los guardianes del Bowser Isas, salto de puta peglet, mírenme estoy vestida de monja cachonda, jajajaja Ahora si me la van a pelar xd ¿Pero qué mierda? ¿Quién es esta puta? Pero está bien exquisita xd Guau, una monja, quiero violarla, es mía, yo la pido primero xd xd Afinit guardián angelical de Bowser, mi puta idea de que es eso, jajajaja Lámeme la panocha puta, jajajaja, esas zapatas enojetas Chinguen todos a su putísima madre, me la pelan todos, jajajajaja Soy la más cabrona derrotando a los súbditos de Bowser, jajajaja Soy el chocolate con leche y la mantequilla con azúcar xd